Hola, bienvenido, bienvenida de nuevo, hoy estoy acá para presentarte una nueva serie de audios, siendo este el número uno, audios para que escuches a la noche, cuando estás a punto de irte a dormir, donde te podrás relajar a un nivel mental muy profundo y saludable. En este primer audio te voy a contar una historia luego de la relajación, y esta historia pertenece al autor Neil Donald Walsh, y se llama La pequeña alma y el sol. Mi nombre es Martín Laplace, y mi voz te va a acompañar durante todo este recorrido. Entonces, prepárate para ir a dormir, colocándote muy cómodamente en tu cama, estirando tus piernas, tapándote con la sábana o con la frazada, y comienza a concentrarte en tu respiración, sentí tu respiración. Dentro de un momento, te voy a pedir que comiences a respirar por tu nariz y a exhalar por tu boca. Esto hará que comiences a relajarte. Entonces, toma una respiración bien profunda, y exhala por tu boca. Eso es. Continúa respirando bien profundo. Y con cada respiración que tomes, te irás relajando más y más profundo. Si tienes las piernas cruzadas, descruzalas. Y coloca tus manos encima de tus muslos o al costado de ellos, mientras continúas respirando bien profundo. Eso es. Y al exhalar, vas a ir sintiendo cómo se van liberando todas las tensiones internas que pudieras tener. respirar, porque ya eres consciente de tu respiración. Sientes cómo el flujo de oxígeno recorre todo tu cuerpo, enviando energía a todas las células de tu cuerpo. Respiras por tu nariz, sintiendo ese típico frescor en tu nariz cuando inhalas, incorporando con cada respiración salud, armonía, paz. y al exhalar lo haces por tu boca, eliminando las toxinas de tu cuerpo, las tensiones, el malestar. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Continúa respirando suavemente y bien profundo. Para ayudarte a que te relajes aún más, dentro de un momento te pediré que retengas el aire unos momentos en tus pulmones. Eso aumentará tu relajación. Iremos aumentando el tiempo en que retendrás el aire y cuando exhales te sentirás más relajado que antes. Entonces toma una respiración suave y bien profunda. Retén durante un segundo y exhala suavemente. Eso es. Toma otra respiración profunda. Retén durante tres, dos, uno y exhala. y exhala todas las tensiones. Toma otra respiración profunda. Retén durante tres, dos, uno y exhala todas las tensiones. Eso es. Retén durante cuatro, tres, dos, uno y exhala todas las preocupaciones. Eso es. Otra respiración profunda. Retén durante cinco, cuatro, tres, dos, uno y exhala. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Otra vez. Bien profundo. Y retén durante seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y a medida que exhalas te vas sintiendo más y más relajado. Respira nuevamente bien profundo. Y retén durante siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y exhala muy suave todo el aire en tus pulmones sintiéndote más y más relajado cada vez. Y exhala. Toma otra respiración profunda. Retén durante ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y exhala. Y exhala. Eso es. Muy bien. Otra vez. Bien profundo. Y retén durante nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y exhala muy suavemente. Una última vez. Respira bien profundo. Estupendo. No. Y exhala. Recuerda en diez. Encerra. Y exhala las piernas. No, siempre. Hora. Encerra. Anda. Hasta merata. Eso es. Ya podés normalizar tu respiración, sintiendo que tu energía ya ha cambiado. Ya te sentís más relajado que antes, más conectado contigo mismo. Puedes utilizar esta técnica en cada situación diaria que necesitas relajarte en cuestión de minutos. Sigue estos pasos, respira, reten y exhala, modificando tu energía rápidamente, sintiéndote muy relajado y más saludable que antes. Ahora que estás con tus ojos cerrados, con tu respiración más tranquila, podés imaginarte a tus párpados completamente relajados. Imaginalos relajados, sintiendo todos los músculos de alrededor de tus ojos y relajándolos profundo, soltando todas las tensiones de esta parte de tu cuerpo. Y puedes comenzar a enviar esta sensación de relajación hacia todo tu cuerpo, aflojando las tensiones de tu cara, relajando tu mandíbula. Si quieres, separa un poco tu mandíbula, sintiendo como tu cara se relaja aún más. Y estas sensaciones de armonía, continúan bajando hacia tu cuello. Concéntrate en los músculos de tu cuello. Y relájalos. Aflójalos. Eso es. Muy bien. Continúa sintiendo cómo se va relajando tu cuerpo, aflojando todas las tensiones de tus brazos y de tus manos. Suelo concéntrate en el sonido de mi voz, a medida que se va mezclando con tus propios pensamientos. Sientes el sonido de mi voz, como también puedes sentir los latidos de tu corazón, que te hacen concentrarte en tu pecho y en tu espalda. Y a medida que percibís la ropa en contacto con esta parte de tu cuerpo o las sábanas de la cama, te das cuenta que estás mucho más tranquilo que antes, permitiéndole a tu pecho y a tu espalda que se relajen, que se aflojen. Suelta todas las tensiones de tu pecho y de tu espalda, enviando todas estas sensaciones de relajación hacia tu abdomen, hacia tu cintura, relajándolas, aflojándolas, aflojándolas. Eso es. Suelta todas las tensiones de esta parte de tu cuerpo. Mientras continúas sintiendo como toda esta relajación va bajando por tus muslos, por tus rodillas, por tus pantorrillas y por tus pies, relajando todo tu cuerpo. Siente tu cuerpo relajado, tus músculos más relajados, incluso tu respiración más tranquila, mientras que puedes continuar relajando incluso tus órganos. Relájalos. Puedes relajar todos tus tejidos, hasta relajar las células mismas. Relaja todas tus células, sintiendo como tu cuerpo se vuelve más y más relajado. Eso es. Dentro de un momento contaré del 10 al 1 y al llegar al número 1 tu mente se abrirá a un estado máximo de recepción. 10 9 8 Más y más profundo cada vez. 6 5 Más y más profundo cada vez. 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 Eso es. Muy bien. A continuación, a continuación te voy a leer un pequeño cuento para que puedas reflexionarlo esta noche. El cuento se llama La pequeña alma y el sol. Eras en un no tiempo, una pequeña alma que le dijo a Dios, Ya sé quién soy, soy la luz. Dios le dijo entusiasmado, Es correcto, Tú eres la luz. La pequeña alma estaba feliz por haber descubierto esta verdad tan grande. Pero pronto, la pequeña alma se dio cuenta de que esto no era suficiente, porque ahora deseaba experimentar lo que era. Así que la pequeña alma volvió con Dios y le dijo, Dios, una cosa es saber quién soy y otra cosa es actuar de acuerdo a lo que soy. Ahora yo deseo sentir cómo se siente ser la luz. ¿Me podrías ayudar? Pero tú eres realmente la luz, Dios respondió sonriendo. Sí, pero yo deseo sentir cómo es ser la luz, exclamó el alma. Bien, dijo Dios, supongo que siempre debí haberlo sabido. Tú siempre has sido una pequeña alma a la que le gustan las aventuras. Solo, que hay algo que debes saber y recordar siempre. No hay nada más que luz. verás, no he creado nada más que lo que tú eres. Así que no hay una forma sencilla para que experimentes lo que tú eres. no hay nada diferente a ti con lo que te puedas comparar, pues todo es luz, como tú. No hay nada más que luz. dijo la pequeña alma. Piénsalo de esta forma, dijo Dios. tú eres como una vela en el sol. Estás ahí, con millones y trillones de velas que juntas forman el sol. El sol no sería el sol sin ti o sin alguna de estas velas. No brillaría como brilla ahora. Así que, ¿cómo puedes conocerte como la luz si estás dentro de pura luz? Bueno, tú eres Dios. Piensa en algo, dijo la pequeña alma. Bien, como no te puedes conocer a ti mismo como la luz, mientras estés en la luz, te vamos a rodear de oscuridad, dijo Dios. ¿Qué es la oscuridad? preguntó la pequeña alma. Es aquello que tú no eres, le dijo Dios. ¿Me va a dar miedo la oscuridad? dijo la pequeña alma. Solo si tú lo eliges, respondió Dios. No hay nada en realidad a lo que le debas temer, a menos que tú decidas que lo hay. Verás, todo esto lo estamos inventando, como si fuera una película o una obra de teatro que en realidad no existe. Es como un juego. La pequeña alma se sintió mucho más tranquila al escuchar esto. Entonces Dios le explicó que para poder experimentar cualquier cosa, tenía que conocer lo contrario a ello. Es un regalo maravilloso, pues sin lo contrario, no podrías conocer nada. No puedes saber que es caliente si no conoces el frío, no conoces el frío, lo rápido, sin conocer lo lento, la izquierda, sin la derecha, el ahora, sin el después. Así que, concluyó Dios, cuando estés rodeado de oscuridad, no la maldigas ni te enojes con ella, pues eso sólo te traerá más oscuridad. Mejor sé la luz dentro de la oscuridad y no te enojes por ello. Entonces sabrás muy bien quién realmente eres y los demás también lo sabrán. Deja que tu luz brille tanto que hagas saber a todos lo especial que eres. O sea, ¿Que está bien hacer notar a los demás lo especial que soy? Preguntó la pequeña alma. Por supuesto, dijo Dios, está muy bien. Pero recuerda, especial no significa mejor. Todos son especiales, cada uno en su propia forma de ser. Pero muchos lo han olvidado verán que está bien para ellos ser especiales sólo cuando vean que está bien para ti serlo. guau, dijo la pequeña alma. Puedo ser tan especial como yo quiera ser. Sí, y puedes comenzar ahora, dijo Dios, quien estaba igual de entusiasmado que la pequeña alma. ¿Qué parte de la pequeña alma? ¿Qué parte de especial quieres ser? ¿Cómo? No te entiendo, preguntó la pequeña alma. Bueno, ser la luz es ser especial. Y ser especial tiene muchas partes. ¿Es especial ser generoso? ¿Es especial ser creativo? ¿Es especial ser paciente? ¿Es especial ser? ¿Es especial ser amigable? Amigable. ¿Es amigable? ¿Es amoroso? Puede ser todo esto o cualquier parte especial que tú desees ser en cualquier momento. Esto es lo que significa ser la luz Ya sé lo que quiero ser, anunció la pequeña alma muy emocionada Quiero ser la parte especial de la luz, llamada perdón Quiero experimentarme como el perdón Eso es lo especial que quiero ser Ok, dijo Dios, pero hay algo que debes saber antes No hay nadie a quien debas perdonar ¿Nadie? ¿Cómo? La pequeña alma no podía creerlo Nadie, repitió Dios Todo lo que he creado es perfecto No hay una sola alma en toda la creación menos perfecta que tú Mira a tu alrededor Fue entonces que la pequeña alma se dio cuenta que había un grupo enorme de almas reunidas Almas habían llegado de muchos lugares lejanos de todo el reino Pues se había corrido la voz de que esta pequeña alma estaba teniendo una maravillosa conversación con Dios Y todos querían escuchar de lo que hablaban Mirando a su alrededor a todas las almas reunidas La pequeña alma aceptó esto que Dios le decía Menos perfecta, menos magnífica que ella misma Tal fue su asombro al ver tantas almas reunidas Y tan brillante era su luz Que la pequeña alma apenas podía fijar la mirada entre ellos Entonces, ¿a quién tendrías que perdonar? Preguntó Dios Preguntó Dios Oh, oh, esto no va a ser nada divertido Dijo desilusionada la pequeña alma Quería experimentarme a mí mismo como aquel que perdona Quería saber cómo se sentía esa parte de ser especial Fue entonces cuando un alma amigable se acercó a la pequeña alma y le dijo No te preocupes, yo te ayudaré ¿Lo harás? Dijo entusiasmada la pequeña alma Pero, ¿qué puedes hacer? ¿Puedo darte a alguien a quien perdonar? Dijo el alma amigable Puedo ir en tu siguiente vida Y hacerte algo para que tú me tengas que perdonar Pero, ¿por qué harías eso? Dijo la pequeña alma Tú, que eres un ser de pura perfección Tú que vibras tan alto Y con tanta velocidad Que creas una luz tan brillante Que apenas deja mirarte fijamente ¿Qué podría hacer que quieras bajar tanto tu vibración Que entonces tu luz brillante se transformara en una pesada oscuridad? ¿Qué podría hacer que vinieras a mi vida y te hicieras tan pesada para hacer algo malo? Simple, dijo el alma amigable Lo haré porque te amo La pequeña alma pareció sorprendida con la respuesta No te sorprendas tanto No te sorprendas tanto Dijo el alma amigable Tú has hecho mucho por mí ¿No lo recuerdas? Hemos estado juntos Hemos estado juntos Tú y yo Muchas veces A través del tiempo En muchos lugares Hemos jugado juntos Solo que no lo recuerdas Hemos sido todo lo que es Hemos estado arriba Y abajo A la izquierda Y a la derecha Hemos estado en el ahora Y en el después de la creación Hemos sido hombre Y mujer Lo bueno Y lo malo Los dos Hemos sido el villano Y la víctima Así que Hemos sido juntos Tú y yo Muchas veces antes Cada uno Trayendo al otro La perfecta y exacta oportunidad Para expresar Y experimentar Quien realmente somos Así que el alma amigable Explicó más Iré a tu siguiente vida Y seré La mala Esta vez Te haré algo muy malo Y así Te experimentarás Como aquel que perdona Entonces el alma amigable Se puso seria Y le dijo Tienes razón en algo Voy a tener que bajar Mi vibración mucho Y volverme muy pesada Para poder hacer esta cosa No muy buena Tendré que fingir Ser algo que no soy Muy diferente A la luz que soy ahora Así que te debo Pedir un favor Lo que sea Dijo la pequeña alma Mientras saltaba De alegría Cantando Voy a saber Perdonar Voy a saber Perdonar ¿Qué es lo que Quiere que hagas? Eres un ángel Tan maravilloso Al querer ayudarme Claro Que el alma amigable Es un ángel Interrumpió Dios Todos lo son Recuerden siempre esto Yo solo te envío Ángeles a tu vida Así que la pequeña alma Quería Más que nunca Asegurar al alma amigable Que cumpliría su petición ¿Qué es lo que Necesitas que haga por ti? Preguntó de nuevo La pequeña alma En el momento En que te haga algo Que te duela mucho En el momento En que te haga lo peor Que te podrías imaginar En ese momento Recuérdame Quien realmente soy Recuérdame Que soy luz Lo haré Lo prometo Dijo la pequeña alma Siempre te recordaré Como te veo ahora En este momento Bien Dijo el alma amigable Porque verás Yo habré estado Pretendiendo tanto No ser la luz Que lo habré olvidado Yo misma Si tú no me recuerdas Como la luz que soy Tal vez no pueda recordarlo Por mucho tiempo Y si yo olvido Quien realmente soy Tú también Puede ser que olvides Quien realmente eres Y los dos Estaremos perdidos Entonces Necesitaremos Otra alma Que nos lo recuerde No nos pasará eso Prometió de nuevo La pequeña alma Yo siempre te recordaré Como la luz que eres Y siempre te agradeceré Por darme este regalo La oportunidad De experimentar Quien soy Así el acuerdo se hizo La pequeña alma Fue a una nueva vida Emocionado Emocionado de ser la luz Lo cual era muy especial Y emocionado Por ser esa parte especial Llamada perdón Y así La pequeña alma Esperó ansiosamente Para poder experimentarse A sí mismo Como el perdón Y para agradecer A cualquier otra alma Que lo haya podido Hacer posible Y en todos los momentos En esa vida Siempre que una nueva alma Aparecía en escena Ya que le diera felicidad O tristeza Y especialmente En la tristeza La pequeña alma Siempre recordaba Dios Solo te envía Ángeles A tu vida La pequeña alma Y el sol De Neil Donald Walsh Así que ahora Antes de dormirte Con esta música suave De fondo Quiero que por hoy Solamente por esta noche Perdones desde tu corazón A todas esas personas Que te han podido lastimar A lo largo de toda tu vida Y que les envíes tu luz Para que puedan volver a encontrar Su camino a casa Ya que en algún momento Todos Volveremos a casa Porque todos Somos luz Y ahora Duerme Duerme muy profundo Y descansa Con tu alma tranquila Gracias Que tengas una linda noche Hasta la próxima Que tengas una linda noche 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.